¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Materia Gris. El día de hoy nos acompaña el Dr. Otilio Arturo Acevedo Sandoval, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y director del Instituto de Ciencias Agropecuarias, quien nos viene a platicar acerca de la importancia del suelo. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad de poder platicar de un recurso natural que poca importancia le damos los seres humanos. Doctor, bueno, ¿nos puede decir en sí qué es el suelo? El suelo, como ya te mencioné, es un recurso natural que evoluciona a partir de las rocas a través de los factores bióticos y abióticos que inciden directamente en esta roca y va a transformar esta roca a un suelo, a un suelo fértil. Este suelo fértil, desafortunadamente, por el mal manejo que hace el ser humano al recurso suelo, hemos tenido una serie de problemas de degradación física, química y biológica. Dentro de estos tres tipos de degradación está ocasionando que hoy en la actualidad tengamos un serio problema en la producción de alimentos. No podemos asegurar la producción como tal para la gran demanda que nos pide la población a nivel nacional y a nivel mundial. Claro, y bueno, ¿por qué es importante tener el buen manejo de lo que es el suelo? Mira, el manejo que le podamos dar al suelo nos va a permitir, primero, que tengamos excelentes cultivos, excelente producción, pero además de eso nos ayuda a lo que es el efecto de gases invernaderos a retener en el suelo a través del proceso de absorción el carbono. Este carbono que se encuentra en la atmósfera se retiene directamente en las partículas coloidales orgánicas y inorgánicas del suelo e impide que este carbono nuevamente regrese a la atmósfera. Este carbono, como sabemos, nos lleva en biología, tanto a nivel secundario como a nivel profesional. Este carbono lo aprovechan las plantas verdes para transformarlo en fotosíntesis y darnos el oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos un suelo fuerte, podemos tener sobre él excelentes especies vegetales que puedan transformar ese carbono y liberar el oxígeno. Además de esto, tener excelentes frutas, vegetales, hortalizas para poder alimentar. Tengo un dato que es importante. A nivel mundial se llegan a perder 3.200 millones de terrenos fértiles, lo que ocasiona que aproximadamente 12 millones de hectáreas no puedan tener una producción adecuada de granos. 20 millones de toneladas de granos se pierden anualmente por el proceso de desertización y por un mal manejo del recurso suelo. Guau, no, bueno, sí es bastante de lo que estamos hablando aquí. Así es, y además de eso, por ahí he leído la poca importancia que se le da al recurso suelo, le damos importancia al agua. Sin embargo, el agua, para que tengamos una buena calidad del agua, necesita del recurso suelo, porque al caer la precipitación, transporta una serie de partículas, metales, la lluvia ácida que tenemos, que ocasiona también daños, algunas esporas, algunos hongos, que llegan a la superficie del suelo y empieza a filtrarse el agua para llegar a los mantos acuíferos. Sin embargo, si no damos un buen manejo de este suelo, pues llega directamente y no va a filtrar el suelo. El agua llega al manto acuífero, después a través de los pozos extraemos el agua. Hoy tenemos un serio problema con el mal manejo, el uso inadecuado de los fertilizantes. Aproximadamente al año, voy a decir que casi el 100% de los cultivos se fertilizan con sulfato de amonio o nitrato de amonio. Este nitrógeno que incorporamos al suelo llega hasta los mantos acuíferos en forma de nitritos y nitratos, y posteriormente nosotros consumimos esa agua rica en nitritos y nitratos. Sin embargo, el organismo humano no puede transformar eso en nitritos y nitratos, y lo que va a ocasionar es una enfermedad que desde 1970 se detectó que es la enfermedad del niño azul. ¿Qué es esto? Es una leucemia. No hay producción de oxígeno en la sangre, no se elevan los números de glóbulos rojos, predominan los glóbulos blancos y tenemos un problema serio de oxigenación en su cuerpo, lo que nos lleva a la consecuencia que la persona llegue a fallecer. Entonces, estamos hablando que el suelo en sí es un purificador natural de lo que es el agua. Así es, y no solamente el agua, nos ayuda también, como ya mencionaba, al aire, al agua, a tener mejores especies vegetales, a tener excelentes cultivos. Además de esto también, un dato importante, México ocupa el segundo lugar en deforestación después de Brasil. ¿Y qué ocasiona esto? Esto ocasiona que cerca de 300 mil a 400 mil personas migren de sus terrenos infértiles a las grandes ciudades, a la zona urbana o al extranjero. Y esto ocasiona un problema serio a nivel nacional, en donde esta población, pues hay que alimentarla. Pero desafortunadamente el campo está disminuyendo la población. De acuerdo a datos de INEGI, en el año 2010, indica que casi el 80% de la población de México se encuentra en las zonas urbanas o suburbanas, o conurbadas, y que solo el 20% está en la zona rural. Entonces, ese 20% está soportando a los más de 123 millones de habitantes que tiene la República en la elaboración de esos productos. Para esto, a UNADO, y con datos del Instituto de Geología de la UNAM, y con datos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del área de química, de química ambiental y del ICAP, se sabe que el 90% de los terrenos de la República Mexicana están degradados. Bueno, pues sí, es bastante. Y lo que estamos viendo es que estamos haciendo muchísimo daño al suelo, sin que nosotros mismos, bueno, nos percatemos de ello. Y está afectando en diferentes campos. Así es, no solamente en el área agrícola. Estamos afectando también que el cambio de uso de suelo, la vocación, como tú tienes una vocación, la vocación de un servidor, la vocación de los que nos acompañan aquí en el estudio, está bien determinada. Pero si yo en este momento te ofrezco que seas enfermera, me vas a contestar, ¿no? No. La vocación es ser comunicóloga, ¿sí? Ese es mi área. Igual los suelos tienen una vocación, tienen vocación forestal, vocación agrícola, vocación pecuaria, vocación para las zonas urbanas, pero desafortunadamente los mejores terrenos, los mejores huelos los estamos ocupando hoy para la construcción de zonas habitacionales, de nuevos centros poblacionales. Lo que ocasiona, primero, que esos suelos de calidad ya no produzcan alimentos y que el productor se vaya a las laderas, que invierta más en gasto para incrementar la producción en agroquímicos, que invierta más en maquinaria especializada para esas condiciones de terrenos. Y lo que ocasiona es que la producción que vamos a tener va a disminuir, pero el costo de producción se va elevando. Entonces, afecta a lo que es la calidad del suelo, su vocación. También afectamos a lo que es el efecto de gases invernaderos. Al no tener un reservorio, como son los bosques, como es el suelo, de ese carbono, pues eso va a ocasionar este gran cambio climático que se va a venir presentando. Cuando nos damos cuenta de las noticias que la Ciudad de México se inunda, que en Hidalgo, en Pachuca, que tiene condiciones de precipitaciones normales de 400 milímetros al año, hoy en un solo día llegamos a tener 600, 700 milímetros de precipitación, ocasionando caos en la ciudad. Entonces, el suelo es un recurso natural que afecta, que si no nos damos el adecuado manejo, afecta las condiciones climáticas, micro o a gran escala. Muy bien, doctor. ¿Nos puede decir cuáles son las funciones del suelo en los diferentes ecosistemas? Ok, ya mencionamos uno, uno es como filtro. Dos, es estabilidad de la temperatura ambiental. Vamos a poner una estabilidad. Tres, es un almacenador de nutrimentos. De estos nutrimentos es lo que va a absorber las especies forestales o los cultivos. Cuatro, nos permite también que no haya una gran variación de temperatura ambiental, no solamente a nivel de suelo, sino ambiental en forma general. Si en este momento vamos al bosque, vamos a tener un ambiente húmedo. Sin embargo, en donde no tengamos el bosque, vamos a tener un ambiente seco. Otra característica importante y que poca importancia les damos es en los bosques, tenemos el sotobosque, tenemos la herbolaria, que es tradicional desde hace varios cientos de años, nuestros antepasados utilizaban esa herbolaria para curarse, utilizar las hierro para diferentes enfermedades. Hoy no lo estamos explotando. Entonces, también otro uso que se puede tener del suelo o aprovechamiento del suelo es utilizar todo este tipo de herbolaria con la que se cuenta en los grandes bosques. Entonces, es diversos los usos que se le pueden dar de explotar al recurso suelo. Muy bien, doctor. Bueno, sabemos que el suelo es identificado como un recurso no renovable. ¿Por qué es esto? Antes de 1992, antes del Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, se había establecido que el recurso suelo era un recurso renovable. Desde el 92 a la fecha, cambia el concepto a un recurso no renovable. Para que se forme un centímetro de suelo, debe transcurrir, por las condiciones climáticas que hay hoy en el mundo, deben transcurrir de 500 hasta 1.000 años para formar un centímetro de suelo. Entonces, en el periodo de vida del ser humano, 75, 85 años, no puede ver evolucionar un centímetro de suelo. Entonces, a partir de 1992, se cambia el concepto de renovable a no renovable. ¿Por qué? Por el periodo tan largo que tarda en formar un centímetro de suelo. Pero eso sí, nosotros podemos llegar a perder 15, 20 centímetros cuando desforestamos, talamos el bosque, no tiene una cobertura vegetal y en una precipitación se lleva 10, 15 centímetros de suelo. Por eso decíamos que al año, en la República Mexicana, son 12 millones de hectáreas que se llegan a perder de suelo fuerte. Claro que sí. Doctor, ¿nos puede platicar un poquito acerca del Día Mundial del Suelo? Sí, el pasado mes de noviembre del año 2014, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, con sus siglas la ONU, estableció que el año 2015 fue el año internacional del suelo, que tiene como objetivo concientizar a la población del papel tan importante que tiene el recurso suelo y además se estableció que cada 5 de diciembre sea el Día del Suelo. Así como tenemos el Día de la Madre, el Día del Padre, hoy se establece el 5 de diciembre para que sea el Día del Suelo con la finalidad de poder concientizar, de poder darle un respeto a este recurso natural y que las siguientes generaciones puedan contar con una alimentación sustentable que podamos aprovechar el recurso suelo desde un manejo sustentable, que no lo degrademos, que actualmente podemos hacer obras de conservación. Un dato importante, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en un documento que sacó a principios de este año, estableció de seguir ese proceso de deforestación. En México estamos entre los 300 y 500 mil hectáreas al año. De seguir con ese proceso de deforestación, en 52 años perderíamos los bosques tropicales. Y de seguir con esa trayectoria, en 122 años, México se quedaría sin bosques. Ni bosques templados, ni bosques tropicales. Es decir, que estamos en el momento de decir, vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a respetar un recurso natural que es el suelo. Si no cambiamos esa actitud, vamos a tener serios problemas de demostración, serios problemas como se tiene hoy en África, que más de 8 millones de habitantes requieren alimentos y que no les llega a su mesa. Claro, y lo importante es que aún tenemos tiempo para concientizarnos acerca de la importancia de lo que es el suelo. Así es, y felicitar al programa por la oportunidad que nos dan de hablar y hablar de un tema que poca importancia le damos al suelo. Porque como leí por ahí, al suelo lo pisamos y no lo valoramos. Yo espero que a partir de hoy empecemos a valorar este recurso suelo. Y una anécdota por ahí lleva, llevo a un terreno allá por acá, Xochitlán, y unas personas estaban sacando, volteando el terreno, preparando el terreno, viendo a los lombrizos y las sacaban y yo les decía no déjenlas. Las lombrices de tierra, además de que se pueden consumir, son altas en proteínas, son las que mejoran la calidad de los suelos, y permiten tener una mejor estructura, mejor intercambio gaseoso, mejor porosidad, y algo importante, ricos en materia orgánica que nos da buena producción. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, por venir a platicarnos acerca de de esto que efectivamente es muy importante para todos nosotros. Así es, y decirles que si en suelo no hay alimentos, y que los alimentos requieren del suelo. Eso sí, muchísimas gracias doctor. Amigos, por esta vez es todo, nos vemos en la siguiente emisión de Materia Gris. Soy Zulema Mera, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!